Música La tremenda enamorando a toda hora Su sonrisa seductora, madura Mula tan linda, lleva un posar con él Lleva vestidor de siete colores A los piropos no se deshice A la de ti viernes, que no vamos a tener Música 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 Que la voz es bien, que la voz es bien Que la voz es bien, que la voz es bien Que la voz es bien, que la voz es bien Que la voz es bien, que la voz es bien Que la voz es bien, que la voz es bien ¡Eh ha!